Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el YouTube Venimos con Arrenita, Arrenita de la Buena Bueno, en el vídeo anterior, creo que no lo subí porque se me desconectó, así que a mamarla Nos quedamos en el top 100 y pico He estado un par de días sin jugar Y estamos ahora mismo en el top 200 algo Sin problema José, ¿cuál es el reto de hoy? Ponernos en el puto top 100 Ok, me parece estupendo, maravilloso Pues venga, vamos al lío Vamos al puto lío A ver qué culitos nos toca hoy Hemos cambiado el bicho este por la planta esa de mierda que tenía Que me estaba tocando mucho vegetal Y me tocaba mucho los cojones Ok, a ver 41, 42 40 Very nice, very nice Te voy a cabeza Cabe, cabe, cabe Esasú Cabe, esasú Te voy a cabeza Cabe, cabe, cabe Esasú Te voy a llegar de cabeza Cabe, cabe, cabe Cabe, cabe Cabe, cabe A mamar la perro A mamar la perro Vamos, vamos Vamos Soplito, pum Toma soplito Le pisamos la cabeza Lo dejamos con 347 Él no hace exactamente lo mismo Cerramos el orto Nada por ahí Nada por allá Perfecto No hemos cubierto de un buen daño Me da con la colita Pin, sin problema Ok Bocadito Genera una energía Me quedo con 3 Y ese bicho ya está muerto Ese bicho ya está muerto Ok, muerto Ok Pin, pan, por un, pum, pan Pin, pan, por un, pum, pan A tu puta casa, amigo A tu puta casa Gigi, gigi Ala, quítate de mi puta vista Quítate de mi puta vista Pues no me muero Que no te mueres Te va a enterar tu sistema morir No, toma cabeza Eso, perro Toma cabeza Eso, me sopla Nada, bien Gástate el soplo A ver, nice, nice, nice Aguanto un turno más vivo De puta madre Mi bicho me está sirviendo De mucho De muy mucho Pum Fuera Fuera, bicho Le voy ganando por una energía Y un bicho vivo Es decir, voy ganando por follada Lo que viene a ser por follada José, ¿por qué? Por follada Con F mayúscula La F mayúscula no puede faltar Ahora que toca, José Bueno, lo que tocaría es un ¿No qué coño es, José? Espérate, coño Estoy pensando Déjame pensar un poquito A cabezazo, José A cabezazo Pues ya está, a cabezazo Si tú me lo dices Si tú me dices a cabezazo Yo voy a cabezazo ¿Qué quieres que te diga, corazón? ¿Qué quieres que te diga, corazón, mi vida? Bonita Venga, vamos Pim, pam, pum Solo me puede pegar una Me pega una Very nice Se cubre solo con una No me quita nada Perfectísimo Bocadito uno Fuera la defensa Y esto a la cabeza ¡Pum! ¡Dame a cabezazo! Le damos con la colita Se queda con 193 193 Pim, pam, pum Pum, pum, pam José, ¿eso qué es? Atento al lato, Manuel Atento al lato, Manuel Le pego con un Aburu, buru Aburu, buru, buru, va Aburu, buru, buru, va ¡Eh, go! Ahora tienes que tirar los kotay Tienes que tirar los kotay Y con eso casi lo mato No lo mato, pero casi lo mato Me cago en tu puta madre Me ha dado critiquito Y como me mata Con el crítico Dale tú también otro Devuélveselo Devuélvele el crítico Así, hijo puta Devuélvele el puto crítico Vale, tiene un kotay Nah, ya el ca... ¡Aaaaaaah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa hasta a mí? Me cago en tu puta madre José, tú se lo has pedido Y él te lo ha dado En verdad, sí La verdad es que se lo he pedido yo No lo puedo juzgar ¡Jo! Acabamos de perder, tío Me ha pegado el crítico Del 200 y pico, tío 240 y algo Anda a mamarla Empezamos bien Vamos a empezar calentito Yo estas dos cartas ahora las usaba Si no me llega a pegar el crítico Tengo esta vida Y no me mata No me mata Yo mato al hijo puta este Y nos quedamos uno contra uno No es que ahora que me va a tocar Me va a tocar comer polla Es que no hay otra Ya he perdido Por la mierda de los dos críticos, eso Sistema de mierda Cómeme los cojones ¿Qué está pasando, tío? Estoy asqueado con el... ¡Aaaaaaah! ¡Y me da otro! ¡Y me da otro! ¡La madre que te parió, hijo de la gaputa! ¡La madre que te parió! ¡Dame otro más! ¡Ya da igual! ¡Ya da igual! Me voy a tomar mi yogur A tomar por culo Que le den por culo al juego Y a todo ¡Yo no puedo! ¡Es que no puedo! ¡No puedo vivir estresado! ¡Me estresa el juego este! ¡Dios mío! ¡Es impresionante! ¡Es que es impresionante, chicos! ¿A qué hago ahora? Aparte de llorar ¿Qué coño hago ahora aparte de llorar? Que alguien me lo explique Porque yo no sé qué hacer Yo no sé qué coño hace ahora ¡Estoy muertísimo! ¡Estoy muertísimo! ¡Y me da otro! ¡Y me da otro! ¡Vamos! ¡La madre que lo parió, coño! ¡La madre que lo parió, coño! ¡Con lo bien que he jugado, tío! ¡Jugas 10 veces mejor que él, tío! ¡He jugado 10 veces mejor que él! ¡No, no! ¡10! ¡O nada! ¡A mamarla! ¡La única forma que tienen de ganarme! ¡Los bichos que son como los míos! ¡Acritiquito! ¡Ah, qué asco, tío! ¡Qué puto coraje! Empezamos bien la partida ¡Primera partida, primera apoyada! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Nico! A ver qué le va a pasar a tu bordo ¡De nuevo! ¡45! ¡Mierda! ¡Oh, 46! ¡Este cabrón tiene el equipo preparado! ¡Este cabrón tiene el equipo preparado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Este cabrón tiene el equipo mejor que el mío! ¡Este es un gran problema! ¡Este es un gran problema, hermano! ¡Este es una probada, hermano! Bueno, me voy a tomar yogurcito tranquilito A ver si me relajo Porque hoy no quiero romper cabezas Hoy no, solo quiero romper culitos Pero cabezas no No me quiero enfadar No me quiero enfadar Se queda cero de energía Very nice Ok Soplito Soplito Cabezaso Y a tu puta casa Perdón Ok Me mata Mi casita Vale Vale Pasa turno Le reviento Está chunguilla la cosa, eh Está chunguilla Tengo que hacer esto por cojones Si no he perdido No tengo carta atrás Lo fácil no nos gusta Hombre, una cosa es lo fácil Otra cosa es que me cago en su puta madre, tío Una cosa es fácil Otra cosa es su puta madre, tío Es que le ha regalado la partida Tres críticos, coño Tres críticos de doscientos y pico, tío ¿Qué coño es eso? José, ¿qué tal te parece la compu de doble bicho y planta atrás? Pues depende contra de lo que juegues No quiero pegarle una Pero es que si no Tengo que matarlo Me la tengo que jugar A que lo mato con dos golpes, tío Es que si no He perdido O sea, el hijo puta este no se puede quedar vivo Si no, he perdido cien por cien Tenía todas las cartas atrás Qué puta guarra Tenía todas las cartas atrás De la guarra Bueno Pues otra perdida, chicos No voy a ganar ni una Empezamos bien Estamos bien Estamos calentitos Y eso que son equipos a los que le puedo ganar fácilmente El problema es que si sus bichos son más rápidos que los míos Ya veis jodidos Ya veis muy jodidos No es que te da igual lo que hagas Que no ganen ni de coño Ni con crítico ni con nada Vamos pero así Estamos que No aguanto Pues nada, chicos No han roto los cardes 2-0 Otro 20 puntos menos Madre mía Madre mía 40 puntos en un ratillo Con lo que me cuesta ganar eso Lleva mucha ventaja sobre ellos ¿A qué te refieres, Rodríguez? José, ¿no tapas las cartas? Pues no me acuerdo ni que no las tenía tapadas Ahora mismo no las voy a tapar Hasta que no esté en el top 100 otra vez Ahora mismo no creo que me mire Además, si son muy de simular o lo que sea, las tapo Pero de momento Tranquilito Qué pena, tío Qué pena que la compu que me ha tocado es una basura Si me llega a tocar un doble luz El hijo te muere Si me llega a tocar un doble luz El cabrón este muere, tío Qué pena, tío Qué pena Bueno, pues nada Espera Lo hubiera matado el turn 1-1, tío ¡Oh, qué doble, tío! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? No puedo jugar, tío ¿Con qué juego? ¿Con qué juego? ¿Me lo explica ahí, por favor? ¿Con qué coño juego? ¿No puedo jugar? ¿Qué es que no puedo jugarla? Yo qué sé Es que me va a faltar cartas Me va a faltar cartas Me voy a intentar quitarle algo de vida Es uno más Porque de otra cosa no me queda Vamos a hacerlo así Por quitarle algo, ¿sabes? Así por lo menos con 5 cartas, tío Me va a dar 2 cartas 4 cartas 6 cartas Y 8 cartas He ganado Yo se va que a lo mejor no pegaba Pero me la sudo Lo malo que me ha dado Las cartas de este han muerto todas O sea, se han ido con él Sin problema Sin problema Vale, con este mato a este ¿Qué coño es eso, José? Atento al dato, Manuel Atento al dato, Manuel Que esto te va a poner cachondo En lo siguiente Esto te va a poner cachondo No, no, no es turno 5 A tomar por culo Doble kill Le metemos un bocadito Cabezazo 1 Cabezazo 2 A tu puta casa Esperalo, esperalo, esperalo Que no me ha tenido nada Bocaito, cabezazo Con la colita Con la colita Doble kill Eso es, baby Eso es, baby A tomar por culo, perro World 2 me pertenece Venga, sí 300 defensa Cabezazo Escala Y GG Se acabó la partida Game over Game over Voy a terminar la partida en dos turnos En dos puntos turnos Aguanto un campeón Follow the leader Bailamos el follow the leader Follow the leader Sígueme, sígueme 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 Buenas, muy buenas Jesus ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Yo no uso cucharas Para tomarme los yogur Yo ahí con la lengua Topen Esta Esta revienta solo Very good Oye, me mancha Bueno, pues me limpio con las manos Vamos a hablar Nada, no le quita nada Pero bueno, es generado Tampoco me ha reventado mucho Very nice Very nice Ok, una más Y gano Una más y gano Doble refle Se gasta por el BF La aplaudimos Bravo, amigo Bravo Bravísimo Genero una más Y listo Espérate, espérate Cerramos el orto Que luego pasa lo que pasa Bien, ahora sí Coletazo Boom Coletazo Boom Caletazo Evermine Anda, fuera Jugada maestra Le hemos hecho la jugada maestra Como le hemos matado Como le hemos matado Los dos peces en un turno Oh, mama Que doble kill más guapa Que doble kill más guapa Vengo viendo los vídeos Desde hace un tip Un tipo Y viene a ver que tal Muy bien Pues me alegra verte por aquí Saludos chat Saludos Chawari En verdad En verdad no chawari Es charawi Leo los nombres Como me sale Los cojones Leo los nombres Como me sale Los cojones ¿Crees que va a subir El precio del SLP? La respuesta Sí La mía A ver Sigo leyendo el chat No funciona No funciona El ritual Porque casi nadie Lo hizo No, así funciona Angelis Ya sabéis que nosotros Empezamos perdiendo Las dos primeras Y luego ya remontamos Como cabrones Primero dejamos que nos peguen Que nos azoten Nos enfadamos Y cuando ya estamos enfadados Nos levantamos Y a puñetas Punto a punto Es que no veas Tío Me han dado Me han dado tres críticos Tío ¿Cómo se gana una partida Con tres críticos en contra? O sea Es un poco El autocorrecto Ayuda mucho Ok Ok Esta partida va a estar Complicada Va a estar complicada A ver como lo hacemos Chicos De primera Vamos a hacer Lo que viene a ser Un pass Hacemos un pass Ok Hace el mongolo Very nice Tiene cinco energías Cinco fucking energías Ok De segunda Vamos a hacer Lo que viene a ser Un Pass Manita libre Manita libre Ok Bueno También lo hace Perfecto Y ahora De tercera Lo que vamos a hacer Es un Es que vaya mierda Lo que te puede creer Que todas las cartas Me han tocado atrás Tío Que el hijo puta Este no tiene cartas Tío Que me han tocado Cartas Me han tocado cartas De su normal Este tío Ahora pues Hacemos un pass Que vamos a hacer Como pase de nuevo No está viendo Debería de follarme El bicho delante Ya Con todo Él tendrá que gastar Todo lo que tiene la planta Gastarlo ya Todo O tira huevo Y gastar Con la planta Y con el pollo Esas son las opciones Que él tiene Inteligentemente No está viendo Es muy probable Que esté viendo Muy muy probable Porque ha hecho eso Ha hecho eso Para no matármelo Porque sabía Que yo no iba a pegar Con él Entonces no ha querido Matármelo Para que me toquen cartas Aquí Y después matármelo Sin que yo pueda pegar O sea El tío no es tonto El tío no es tonto Pues nada Hemos dicho Que el primer snippy Que nos encontremos Hemos dicho Que el primer snippy Que nos encontrábamos Y vamos a poner La barrerita Pues toma Barrerita Anda Vamos a amarla Andamos a amarla Venga Venga chiquitín Así Lo has intentado Chiquitín Lo has intentado Te quedas sin energía Por perro Y a tomar por culo El pollo Anda a mamarla Anda a mamarla Juega el front Sí, sí Obviamente ¿Cómo coño No iba a jugar el front? Era obvio Tenía la defensa Justa para que no me mate Con dos cartas Y el pollo No me va a tirar Más de dos cartas Pero era muy puto Obvio Ok Ya tomamos por culo La plantita Se va a gastar La energía Como un subnormal Y ganamos A tu casa Lo malo que me quitan De 22 Me dan de 13 Todavía me están dando 13 puntos de mierda Y eso que estamos En el top 200 Me están dando lo mismo Que en el top 50 Y en el top 9 Vaya basura Por snipes de mierda Ok Venenitos Venenitos No ve que calor tengo Chicos No ve que puto calor Tengo Primer turno Pasamos los dos Segundo turno Atento al dado Se queda con dos cartas En mano Se ha gastado Tres energías Realmente se ha gastado Las cinco Me da dos cartas Gracias Soblito Toma Le rompo el escudo Ay no se la ha roto entero Miedo Bueno da igual Va a generar una No pasa nada Y me roba una Va a tener tres Va a tener tres Ahora va Él tiene que pasar Tú no por cojones O si no usa la planta Así que voy a dejar Que use la planta Como un mongolo Se queda con tres Vale Ahora ya si tiene cartas A que me quito Coño ¿Qué tal? ¿Qué tal? A que me quito A tomar por culo esa planta Vale, me ha tomado el equipo para adentro No pasa nada Que no se ha critiquito por fin Se queda cero de energía Ok Mi misión es matar a la planta ya Que se queda cero Y igualmente perdido Pero el bicho ese me va a matar de la planta Pero bueno Dame a cabezas Dame a cabezas Ok Me tiene que atacar alante por cojones ya Oh, pasad uno Me defiendas de atrás por si me hace un maligrio adentro Vamos 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 Gigi Me va a ganar igual Pero bueno Son pasos que va aumentando Bueno, poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Vale, he perdido yo He perdido yo He perdido yo He perdido yo Vamos Vamos Bumba Vamos hijo puta Vamos hijo puta Dale fuerte Dale más fuerte Que le está gustando Dale más fuerte que le está gustando Dale más fuerte que le está gustando Aguanta chiquitín Dime que aguantas Dime que aguantas No aguantas demasiado daño Sí que aguantas Ten fe hijo puta No, critiquito no Venga aguantamos sin critiquito Venga, aguanta chiquitín Que no aguanto te estoy diciendo Ay, no aguanto Hijo de la gran puta Quinte de vida Quinte puto de vida Venga, hombre Casi le ganamos veneno, tío Casi le ganamos tontes Ah, chicos Muy buenas, gorda móvil ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapa? Sí, estoy grabando para YouTube Ahora ponemos musiquita En cuanto echemos un par de partitas más Es que ya me he quedado sin contenido para YouTube Bueno, los pobres también necesitan ver Un poquito de partiditas Hace falta bachata Sí, hace falta musiquita, eh Ya sabéis que con la musiquita nos venimos arriba, eh ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a grabar un par de partidas más El problema es que con el equipo que tengo No puedo llegar al top, top, top Me he dado cuenta Por eso me bajaron rapidito Porque me puse anoche a analizar los Tean que hay en el top Del top Me puse a analizar del top 1 A top 100 Entonces Vi todas las composiciones que había Y puse Básicamente en un ladito Las composiciones que eran de una clase De otra clase De otra clase De otra Entonces Composiciones que me hacen counter Al triple room Hay un 80% Es decir Que de cada 10 partidas que nos echemos Mínimo 8 perdemos O sea Tenemos posibilidad de perder Porque nos va a poner con contest Entonces es complicado O sea Yo creo que la gente No se va a poner el top con loom Quedaban 3 o 4 usando loom solo 3 o 4 Y yo creo que Cuando se den cuenta De lo que yo estoy diciendo No van a usar loom Porque es que hay demasiados counters Demasiados counters Miren por ejemplo Lo que te estoy hablando Hay demasiados counters Demasiados 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 La única forma de ganar Estando O sea Ganar con loom Y ponerte en el top Es ganarle a los counters Y ya sabéis que eso es muy complicado Eso es muy puto complicado Pero bueno Ahora mismo es lo mejor que tenemos Es lo que vamos a usar Cabezazo 1 Cabezazo 2 Cabezazo 3 We are the champion 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 Ok Venga perro Dame energía Vale Él tiene 5 Tiene 5 A tu casa amigo Tiene 6 No, no Perdón Tiene 5 Acá está una La da una Tiene 5 Va a tener 7 Va a tener 7 Va a tener 7 Va a tener 7 Vale Podemos dejar que se gaste la energía Yo sabía que podía venir un huevo Pero no tengo daño suficiente Como por matar el pollo Ok Salve ahí perro Tenía 7 Tenía 7 Ha tirado 2 Tiene 7 de nuevo 7 de nuevo 7 de nuevo 7 de nuevo Vale Tienen que sacrificar el pollo Tienen que sacrificar el pollo 100% Y si no lo hace Me arrepiento el delante Ok Sacrifica el pollo Era obvio Se queda con 5 Nada No le rompo nada No le hago nada Por eso tira las 4 cartas Porque si no No lo mataba Bocadito Genero energía Con la cola A tu casa No era necesario Crítico Pero se agradece Vale Tiene a 5 Gasta 2 más Se queda con 3 Va a tener 5 No Que coraje me da Que un hijo de puta Como el Conte Que me hace El hijo perra Este tío Me dé crítico Tío Que puto asco Tío A motherfucker A motherfucker Puto asco Tío Ok Genero una energía Le meto un bocado No le rompo el escudo Ahora si Le rompo el escudo Me he costuneado Le meto un cabezazo Y dejo que me mate El tiene Tiene muchísima Muchísima Necesito cartas Me va a descartar más A ver como le gana Al puto counter Coño Ahora se va a curar Como una puta perra Vale Cabezazo No le rompo el escudo La siguiente sí Le rompo el escudo Me he costuneado Uy No tiras concha No le quedaba concha A tú Da igual No, no da igual En verdad Si le llego a pegar El cotaro Lo hubiera matado No pensé Que no le quedaría Apart No pensé Que no le quedaría Apart What the fuck man Se va a curar mi cara Otra vez Tío De Magnoel La única forma Que yo tenía Es hacer esto Que no me descarte La de daño Hijo puto Esto me va a descartar La carta de daño La madre Que te parió Desgraciado Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Anda a mamarla Perro Anda a mamarla Perro Toma un golpecito Me quito el estudo Y a tu puta casa No critiquito Por favor Vamos Bien Bien Y así es como se le gana Un puto conter Así es como se le gana Un puto conter Más obra Dos putas Energía Anda a mamarla CR7 Mis cojones Anda GGG Te gano con un puto Bicho esto de mierda Anda Anda A mi contero te ve Jejeje 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 Otra vez Tío Otra vez mismo Dice que Que no se ha quedado contento Que quiere más guerra Dice que Que el orto No le ha picado lo suficiente Que quiere un poquito más Que le escuece Que quiere que le escuece Un poquillo más Bueno ya está Si tú quieres que te Que te pique un poco más Lo que viene a ser El hojaldre No te preocupes Te preocupes Que yo voy con todo baby ¿Vale? Cierra el orto No tío No ¿Por qué me dan crítico? Vamos a huevo Joé chicos Joé chicos Joé chicos Oh mama Oh mama Oh mama Oh Si es que tío está la polla Es que ahora me va a matar Por el crítico Que me ha dado antes tío Es que ahora te nesla Por lo menos Como no te quede nesla Ya es GG Que vaya tela tío Vaya puta tela tío Qué manera de regalarle la partida El cabronazo El sistema de mierda Que ya es counter De por sí No le des más ventaja Coño ¿Qué más quieres? Cortame una mano Cortame la mano Que juegue yo con el codo Juego con el codo Si quieres Venga voy a jugar con el codo Voy a jugar con el codo Cago en la madre Que te parió el sistema Menos Menta no me de más crítico Venga me conformo Ya no más Por favor Uno está bien Ya sería pasarse más A ver como coño lo hacemos Cómo coño lo hago tío Vale el hijo puta Este me va a tirar Lo que viene a ser El feas Vale Que me meta el feas Si tiras el huevo Te mato con el otro Vale Mentira el feas Ok Nada esto está perdísimo Si es que Si es que no voy a tener chance No voy a tener puto chance No voy a tener puto chance Ay no me da tío No me da 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 puto chance Para poder remontar Que encima se queda el slat tío Bueno pues nada Así está la partida Dos contra uno Y uno de ellos Mi puto counter Completo La mierda de bicho Este feo No me da No me da Que se sacrifica el pollo Ok A tu puta casa Perro A tu puta casa Perro No me da Va a tomar por culo el pollo No crítico Por favor Que empiece la fiesta Venga En una esquina Tenemos a un Bicho casi muerto Está el tío tambaleando Está diciendo Me muero Y encima delante Tengo un puto counter En la otra esquina Tenemos un bicho de mierda Toca pelotas ¿Quién ganará? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos con todo Cabezazo Con el taso Cabezazo Con el taso Tengo miedo Mucho miedo Que miedo Miedo Que tengo Ay que puto miedo Que tengo Encima no me ha tocado Ni la defensa Que puto miedo Tengo Puto miedo Puto miedo Puto miedo Puto miedo No ve a tu Que miedo Que No ve a tu Que miedo Que Que tengo Que miedo Bocadito Con la gola Me quito el tú Con la gola Aguanta chiquitín Vamos Aguanta chiquitín No me muero Que va tío El crítico del principio Más deleteo a la partida Lo he intentado Pero es que Ahora Por el tema del crítico ese Para yo generar Dos energías extras He tenido que sacrificar Vida de mi puto Bicho trasero Entonces sacrificando Sabida ya me daban Por culo Pero bien No he podido remontar Eso Trabajo Bueno Se ha intentado Pasar Vamos a pasar A ver A ver José Piensa un poco No me seas tonto Que tú sabes Piensa Tienen 42 Vamos a probar Una nueva estrategia ¿Vale? La estrategia Se llama El Por delante Por detrás ¿Vale? Primero por detrás El pasa turno Y ya Y ya El bicho Delante Suyo Ya no Pega Esta es la estrategia La estrategia es No vegas Porque no me salen los cojones Así la he llamado Y así se ha quedado Tu puta casa Tu puta casa Bueno y viene con todo Toma Soplito Toma Ok Soplito Nada Perfecto Y listo Joder Con los críticos Chicos No dame una parte Sin críticos Por favor Tampoco pido mucho No sé Es que tenemos Los mismos bichos Mis bichos Nos pegan críticos Tío Es que yo creo Que hay que enfadarse Es que es para enfadarse Vamos No es para menos Es que no es para menos No es para puto menos No es para puto menos Tío Con este mato a ese Bien Ok Toma coño Me montáis críticos No mamad la perra Estará mirando Voy a tirar las cartas rápido Pero no tiene que haberlo hecho La tiras justo después de verme las cartas Quizás No me gusta hacer eso Porque Nunca sabremos si me miran Pues me ha ganado El subnormal Me ha ganado el subnormal No me ha ganado el subnormal Si descendrere Rezo Si Si Arquish Lo Lo So Yo Yo No Lo 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 por si se quedaba en es la no quería tontería y puto no me toca el reflejo te lo podéis creer os podéis que no me ha tocado el reflejo venga que me toque el doble ref por favor uno me tiene que salir por cojones pero el otro por favor si no perdió bueno según la partida como coño le pulse a para que tenga miedo le pulse a para que tenga miedo pero es que no llego a quitarle tanta vida se pone 200 y pico de defensa me gustaría pasatún la verdad otro crítico tío otro crítico tío otro crítico tío a cabezazo voy contigo desgraciado tío es que no te va a librar me has enfadado tío no mamarla perro bueno ponte defensa ponte defensa te voy a cabezazo con la cola con la cola venga vamos 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 dame otro crítico perro vamos 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 dame otro crítico puta ni con dos críticos me ganas anda a mamarla que coraje tío dos críticos más por partida loco me lo ponen difícil me lo ponen difícil otro puto conter o se saca el doble maría que si lo sé Rodríguez lo sé lo sé lo tengo por ahí apuntado lo sé tío lo sé Vale Esto va a estar chulo Se viene un tuno chulo Se viene un tuno chulo A ver que me hace Se viene un tuno chulo Le vamos a hacer lo que viene a ser la canción del ping pong fuera ¿Eso cuál es José? Atento eh Atento que voy Ping pong fuera Que se me sale la cabeza afuera Que ping pong fuera Que ping pong fuera A tu puta cacha perro Tu puta cacha perro Venga A lo mejor pegas perro Soplito Sin energía Chapetazo Cabeza su uno Con la colita Cabeza su dos Cabeza su tres Y adiós amigo Adiós Bravo Bravo Vale Se ha gastado dos energías Más una que yo le he quitado Vale Se ha gastado dos energías Más una que yo le he quitado Son tres Son tres Así que sería Tiene cuatro Tiene cuatro Turno uno Turno dos Turno tres Le he quitado tres Tiene cuatro Perfectísimo Perfectísimo Tiene cuatro Que gasta el huevecito Oh no gasta el huevo Me va a dar Me va a dar energías Ahí me digo Me va a dar cartitas Me he quitado una Me he quitado una Me he quitado una Very nice Me he quitado una Me he quitado una Very nice Very nice Se gasta dos Tiene cinco 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 Es Vamos Vamos A por él Cinco Cinco Es Vamos Vamos A por él Matalo 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 Pasa turno Que tire el huevecito Y a mamarlo Podría haberle matado el pollo En esta Pero no Voy a esperar un turno más Y ahí me dejan slap Oh shit Pim pam Pim pam pam Esto es mío Esto es mío Pim pam 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 Pim chiquitin Pim chiquitin Pim chiquitin Pim chiquitin Venga vamos chiquitin Me va a tirar huevecito Yo me defiendo como una puta perra Así Si Soy una perra loca Bocadito Es cara Te quito una puta mierda Hago el Blu blu Bocadito Se queda a punto de caramelo Revientalo y gana energía Por supuesto mi amor Se queda con dos Vesla Chupa chupa Yo te aviso Nodo crítico Por favor Bien Aguántame un campeón Y me pertenece a tu horto tu horto tu horto tu horto me pertenece si 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 tu horto tu horto tu horto tu horto me pertenece la lilo lilo lila tu horto tu horto bien lo tiras y pues si se pone menos defensa me quede tuneado dejo que me mate un cabezazo con la cola se queda con 44 y no se cura porque no me salga de los cojones porque salga hasta el doble cura antes entonces ahora ya lo puedo pulsear como me salga de los cojones la lilo la lilo 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 la no se si le gano bueno vamos con todo cabezazo no le rompo el escudo coletazo pum si le rompo el escudo me quedo tuneado fallo cabezazo y así es como se le gana tu counter facilito facilito jose como lo haces como coño lo haces pues yo que sé amigo me sale solo si es que simplemente me adapta el juego me adapta el juego que me pone algo difícil o toma me concentro más y te rompo su horto peludo ah que facilito ganado con el coño en vez de poner con te venga ponme con te perro ponme con te 44 los dos tenemos 44 ok ok sólo tiene un soplo y a 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 cabezazo Supongo que pasa turno Bumba 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 Así lo que me la juego es si pego un crítico He ganado 100% porque le mato al primero ya GG, ¿sabes? Es un GG Ok, listo Ahora ataca él con el de adelante A fullete, con todo lo que tenga Me va a dar cartitas Como un segundo más profundo Y se va a quedar cero en el HIIT Eso es lo very nice Vale, perfecto Una carta, dos cartas Todo según mi plan Perfectísimo, pum, le soplo Le doy con la colita, le doy una cartita A mí no pasa nada, pero lo mato La diferencia es que el amino Me quedo en SLA Y me quito el SLA de 1 y listo Very good Very good Very good Very, 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 very good Ok, baby Esto sí que no se lo espera El que es lo que nos espera, José Atento al dato, Manuel Atento al dato que te va a gustar Va a pasar turno y me lo voy a violar Cabezazo 1 Cojo carrerilla Cabezazo 2 Cabezazo 3 Casi lo mando a dormir Casi lo mando a dormir A ese hijo puta Oh, je, baby Oh, je, baby Oh, je, baby Me va a hacer un pim pam Pum pam Pum pam Pum pam Quizá puedo No puedo matarlo realmente le daría le daría carta pero que tengo que pulse al no tengo pulsado se va a poner 200 y pico de defensa no lo voy a matar no me mata ni de coña no lo voy a matar de coña pero nada no me conviene realmente nada no me comienza eso no lo voy a matar what 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 i don't know i don't know pues los podría haber matado y hubiera ganado 100% jajaja gilipollas me cago en la madre que me pario tío por que creo lo que va a hacer el enemigo si el enemigo es medio tonto a veces tío pues ahora por la mierda esa que ha hecho me ha follado la mente ya me ha ganado ya me ha ganado pegas los dos primeros tío el cabrón este ya no pega Y el problema es que tengo todas las cartas aquí, tío La mayoría Bueno, pues me va a tocar Me va a tocar Lo que ya sabéis Ponerme a cuatro patas Pero bueno, si hay que ponerse, se pone A ver, la misión es que No me mate con ese, ¿vale? Me deja poca vida El otro se gaste lo que le queda a ese ¿Vale? Se gasta todo Se ha gastado un montón de cartas Ahora, yo lo mato a él Le doy dos cartas, no pasa nada Y que no se quede ni esla ni polla O sea, muerto, muerto Muerto de muertísimo Lo único que se ha quedado en esla Ha sido el problemillo Ese ha sido el problemillo Tiene energía para romperme el orto, tío Tiene energía para romperme el orto Y lo quiere hacer Él lo sabe Él sabe que quiere hacerlo Le doy meter un bocado en la oreja Eso me pasa por no verle pegado antes, tío Tiene que haberlo hecho antes, tío Tiene que haber usado de ese orto peludo Qué pena, tío Qué pena Bueno, yo sé que él va a pegar con todo Lo más probable es que pegue con todo Este se muera Y me quede con el otro Y me quede con el otro Ok Bien Vale, no crítico, por favor Vamos, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Bien Está complicado, pero bueno Bocaíto Bocaíto Cabezazo Cabezazo Me toca Me toca el doble ref Me toca el doble ref Bueno, pues nada Que sea lo que tú quieras Toma por culo Que le haya tocado los cotas Y eso de mierda, tío Oh, oh Cierra el orto No crítico, por favor Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dios mío Dios mío Qué manera de ganar partidas Qué manera de ganar partidas locas José José Dios mío Me estás poniendo cachondo Yo también me estoy poniendo cachondo Mira qué calores me está entrando Qué calores me está entrando La madre que me parió La madre que me parió Ay, Dios mío Aullo, aullo Aullo, aullo La madre que me parió ¿Quién sería? ¿Quién sería esa madre? Oh, mamá Oh, mamá Chiquitín Let's go Estás cachondo ya Totalmente, Mabel Estoy cachondo de una puta perra La madre que me parió Qué calo tengo, tío Qué calo tengo El profe Sergio ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, amigo? Esa es una partida tensa Uf, no lo sabes tú bien, Sergio Tenía los huevos de la garganta Oh Una mínima decisión mala Era mamarla, tío Wow No he visto qué ha hecho él, tío No he visto qué ha hecho él La madre que me parió Ah, soy un pelotudo Soy un pelotudo Y no lo vi Vale, se queda con una energía extra ¿Vale? Va a tener tres Va a tener tres Va a tener tres Esa planta no puedo dejar que pegue Porque no me salen los cojones Así que sería Pim, pam, purrum, pum, pam Hombre, un pim, pam, purrum, pum, pam Sentaría de puta madre José, hazlo, 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 hazlo Venga, pollazo Este bicho es la última vez que pega Así que pim, pam, purrum, pum, pam Y le meto un bocadito Para generar energía Como la perra que soy Atento al dato Genero una energía Le meto un bocadito en la oreja Le meto un cabezazo Cabezazo Me la quita con escala A tomar por culo Quítate de mi vista Que no te quiero ni ves Bocadito Perfecto Y Genero otra Y vaya puta mierda, la verdad No puedo dejar que me muera Que se muera este, tío No puedo dejar que se muera este Este ya ha tirado el balón Ha tirado el arco Ha tirado Nukreike Entonces todas las cartas Tiene con este El bicho este puede tener Tres cartas Como mucho Tres cartas como mucho Y una de ellas un balón Así que fallo esa Le meto con esto Le meto con esto Le meto con esto A dormir ¿Veis? Dos cartas Era muy fácil Detectar eso Ok, bocadito Es cara A tu puta casa Y como no se me muera El bicho de adelante GG, se acabó la partida Vale, bocadito Genero otra Cabezazo A tu casa Vamos, cierro el horto Chiquitín Está cerrado, está cerrado Me quedo en slam Me quedo en slam Me quedo... Ay, no, me mata 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 Madre mía Pues... Nah, he perdido igualmente Chicos He perdido igualmente La madre que me trajo ¿Quién fue esa madre Que me trajo? Ay, mamá Wey Ay, mamá Wey de Rosario ¿Qué coño es eso? José, yo qué sé Lo que me ha salido Eh... Nada, nada, nada Me va a tocar mamarla, eh No, tiene que tirar un cotaro Por cojones O sea, solo puede tirar un cotaro Tiene que tirar un cotaro Yo le voy a quitar un poquito ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se ha tirado todo La madre que te parió ¡Desgraciado! ¡La madre que te parió! ¡Desgraciado! ¡Que me va a ganar! Menos mal Cotaro por lo menos No genera energía Bueno Pues ya está Ya no tienes reflex Ya no tienes reflex Un normal Tiene que pasar tú José, ¿por qué no has tirado tu refle? Porque si tiro mi refle Sé que no me va a tocar Si tiro mi refle Sé que no me va a tocar Tengo tan puta mala suerte Que sé que no me va a tocar, chicos Así que nada Tocaba mamarra, ¿sabes? Igualmente perdido Joder, ¿cómo puedo tener Tan puta mala suerte, tío? ¿Dónde están mis colas? ¿Dónde están mis colas? ¿Dónde están mis cabezazos? Por favor ¿Alguien me dice dónde están mis colas? ¿Dónde están mis cabezazos? Que alguien me lo diga, por favor Quiero saber dónde están mis colas ¿Dónde están mis cabezazos? Que con esto no llego a daño Con esto no llego a daño ¡Ah! ¡Tú es corcholis, tío! ¡Con el tío Paco! ¡Tú es corcholis con el tío Paco! Nada, me toca mamarla, chicos No, que no llego a daño No llego No llego Me toca mamarla, tío Vamos a hacerla así No llego Que se mate el solo, tío No llego, no llego a daño Bueno, el momento que todo el mundo estamos esperando Chicos Chicas Necesito que todos y cada uno de los que estáis en el chat Levantemos la mano Y le demos la energía a mi superaxi Tenemos que darle nuestra energía vital Ya sabéis cómo se hace Levantamos la mano y decimos Ja, mala, ja, mala, ja ¿Cómo es, José? Repítelo que no me he enterado Levantamos la mano y decimos Ja, mala, ja, mala, ja Critiquito Vamos a invocar el poder del fucking Critiquito 3, 2, 1 Ja, mala, ja, mala, ja ¡Vamos, chicos! Ja, mala, ja, mala, ja ¡Vamos más fuerte, cabrones! Ja, mala, ja, mala ¡Oh! ¡No ha funcionado! ¡No ha funcionado! Me cago en tu puta madre con es la de uno Venga, hombre Venga, hombre, a mamarla ¡Qué mala suerte, chicos! ¿Qué pasa, Ruso? ¿Cómo estamos? ¡Qué puta mala suerte, tío! ¡Ay, recorso de identifaco! Es que no me ha tocado No me ha tocado las cartas, tío Me ha tocado una puta cola Y lo mataba en ese turno ¡Qué injusto, tío! ¡Qué puto injusto! Me toca los cotaros de mierda Los cotaros te los meten en el culo, desgraciados No los quiero Toda la partida queriendo cotaros Y no me sale Y ahora me sale para el final, tío ¡Uf! ¡Qué puto coraje! Bueno, ya sabéis que esta está destinada a fracasos Con el puto mechese de mierda A ver cómo coño lo hacemos A ver cómo coño lo hacemos Lo bueno que te tiene es que tal Y ya no tengo el sueno Normalmente está yendo por culo Así que eso es un guay Eso es un nice Vale, primer turno Vamos a pasar turno los dos No nos vamos a hacer tampoco remolón Vale, ya hemos hecho ahí pim-papum Ok, segundo turno Se tiene que defender con la planta O intentar hacerme un mariaquipa dentro No creo que vaya fuleta por delante Será muy puto loco, ¿no? Oye, puedo hacerlo, puedo hacerlo Pero no sería muy habitual No sería muy habitual Así que voy con pim-pam Por un pum-pam Pim-pam Por un pum-pero Por si me hace un mariaquipa dentro Me cubro con una Y te necesito una más Para matar esa planta de mierda Que sería un pum-pum-pum Pim-pam Por un pum-pam Pero Por un pum-pum Vale, va por el delante a tope Ok Eso no es muy habitual Pero si la sale un Con un pum-pum Con un pum-pum Me lo hace, tío Pau Pau Pues me acabo de quedar en braga, chicos Me acabo de quedar en braga Me acabo de quedar en braga Oh, mamá Oh, mamá, chicos Bueno, no pasa nada Acabezazos por la vida Venga El pasa turno Le mato a la planta Le mato Le reviento a pescar un poquito Y después va a intentar Hacerme un mareo Oh, Dios mío Qué cabezón Ahí viene con todo Ahí viene con todo La madre que nos parió Pues toma cabeza a su perro Toma cabeza a su perro Anda a mamarla Uh 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 Eh 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 Y porque no tengo más daño Si no te mato a pecarse, hijo puto Ahora mismo Anda Pasa turno Si me gusta Bocadito Ok Ya Qué pena Qué pena que no tengas de este Y necesites generar energía, amigo Qué pena que necesites generar energía, amigo Si no te íbamos Te voy a meter un bocadito en la oreja Que te iba a parecer dos Bueno, pues nada GG Se acabó la partida Game over Uh Me ha costado, eh Me ha costado, chicos Me ha costado Me ha costado esta mierda que tengo GG Me queda que me va a quedar en slash Y me pegaba tres Igualmente lo mato He potenciado el cabezazo Para que quite un poco más Y lo mataba ya justo Estado calculado Vamos, calculadísimo Creo que lo he matado justo, 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 ¿no? A ver, vamos a verlo ahí No, lo mata por 12 de vida Lo mata por 12 de vida De puta madre Si no llego a usar el cabezazo con este No lo hubiera matado Si no llego a usar el cabezazo No lo hubiera matado Qué bien, tío Alferio, un crítico Sí, Mabel, menos mal, tío Un critiquito que me ha venido de puta madre Vamos, me ha regalado la partida El crítico ese El crítico ese me ha regalado la partida Hay que reconocerlo Me lo ha puesto muy fácil O sea, no me lo ha regalado Pero me lo ha puesto muy fácil Es que un crítico Un crítico es que te regala la partida, tío Imagínate dos o tres Que es lo que me suelen meter a mí, tío Venga, a ver Putos lunas de mierda Putos lunas de mierda, venga Vaya mierda me está tocando, tío Vaya mierda me está tocando Mirad lo que me está tocando, chicos Putas cartas de cero Y las que no puedo usar Me quiero comer veneno de esa puta ¿Sí o no? Me lo voy a comer de lo lindo Me lo voy a comer de lo lindo Debería pasar un turno más Y dejar que se gaste todo esa perra Pero bueno Que se gaste la defensa, tío ¿Para qué le voy a pegar? Si es que sé que viene el veneno Si es que viene el veneno Que se lo gaste Toma Cartita por toda la venga Vamos a ir Vamos a ir Claro que sí, mi amor Claro que sí Me quito eso Que no me va a valer Me quito esto Que tampoco me vale mucho Y una chapata más Otra más Otra más Venga, hombre ¿Cuántas cartas me tengo aquí? Está desgraciado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, se ha quedado medianamente desnuda ¿Qué cojones? ¿Qué cojones que está pasando? Ay, Dios Me ha tuneado Eso sí que no lo esperaba, loco Eso sí que no lo esperaba Que no la mato, eh Como no la mate Me dan por culo Me pongo 184 defensa Viene con un mareo que viene para adentro Me quita 106 Me quita una puta mierda Puta mierda Vamos, vamos, vamos Mátase, hija puta Sin slamidad, eh Que si no he perdido la partida Vamos, vamos Ah, ah Se queda en slam y he perdido Parece que me ha visto Mátase unidad delante El hijo de la gran puta Nunca hacen eso En la puta vida han hecho eso Nunca, 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 nunca Nunca me lo han hecho Nunca me lo han hecho Nunca me lo han hecho, tío Nunca, nunca me lo han hecho De verdad Nunca me lo han hecho 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 Me lo han hecho Me lo han perdido, he perdido Se perdió 4 putas cartas Y como un subnormal, tío La madre que me pareo La madre que me pareo Saca click y dice Me cago en nuestra puta madre Cabrones Joder, chicos Joder, tío Que puto asco, loco Que puto asco, tío Anda a mamarla Mamawey Anda a mamarla, mamawey Oh, eh, macho Bueno, pues nada Joder, tío, qué cabronazo Eso nunca lo hacen, tío Nunca, nunca, nunca lo hacen Y Topo no tiene la puta cola alante, tío Me la ha jugado demasiado, me la ha jugado demasiado Me la ha jugado demasiado Pero es que si no, no ganaba O sea, contra estos equipos ya sabéis que hay que jugársela como un puto enfermo Si no, no ganas Si no hace lo que no se espera, no ganas No era necesario el crítico, pero bueno, se agradece Si no, no ganas, tío Nada, he perdido Me hace un marequipa dentro del medio Me deja tuneado, me deja casi a punto el caramelo El de atrás se me muere, el de adelante se me muere Y después me pega un chon Chon cabeza de esa mierda que tiene Y ha tomado por culo Ay Qué puto asco, tío Qué puto asco, tío Y mira qué justicia, me ha tocado todo aquí, tío Mira qué puta injusticia Se me ha tocado todo con el hijo puta que está muerto Qué puta injusticia, tío Bueno, que me mate Qué puta injusticia, tío Es que si me sale bien le gano, cien por cien Al puto veneno ese de mierda, loco Si me llega a salir bien le gano facilísimo Pero no sale bien, pelotudo No sale bien No Esta partida la voy a tener toda la noche en la mente, tío Esta partida la voy a tener toda la puta noche en la mente La madre que me parió Tira su rende No, no, sí, sí Choco, era su rende pero del tirón Joder con los venenos, tío Si es que nada más sale veneno Ay Qué asco le tengo esos bichos de mierda, tío Venga, amigos, tira rapidito No me hagas esperar hasta el último turno Muy bien Hace su normal Bravo Tiene tres Se gasta dos Gana una, tiene cuatro Ambos tenemos cuatro Pasa turno Y le mato a la planta Mamarla, perra Anda a mamarla Está tardando mucho, tío Está esperando que yo tire carta ¿Verdí? Puto veneno Y lo peor tengo que encima Incima me meto un veneno más E intenta robar, ¿sabes? No me digas que habéis sacado click de esa mierda, tío Otra vez Me haría que ir para adentro Pues venga Ok Aguanto porque me he defendido como un puto cabroncete Genero, genero Hala Hala, perra Ahora, ahora vemos el click Ahora vemos el click La mano que os parió La mano que os parió Ahora vemos el click Ese click me hizo el día No No quiero ni verlo No quiero ni verlo, tío No quiero ni verlo Asqueroso Que he sido un asqueroso Toma por culo el bicho delante Perro Anda a mamarla Que se quede uno Para tres Venga, vamos, coño Dedico la colita Un soplito A tomar por culo tu energía Te piso en la cabeza Toma Te piso en la cabeza, perro Hago el mongolo Te mato al hijo puta ese Te quedo en el slat Te quito el slat bocado Y así se me muere ya Su norma de atrás Y deja de pillar cartas, tío Es que tengo todas las cartas Con el toncito este, tío Tengo todas las cartas aquí Tengo todas las cartas ahí Tengo todas las putas cartas ahí Ahora este me tiene que atacar De adelante Por cojones Y he perdido yo 100% He perdido 100% He perdido 100% He perdido 100% No, he perdido 100% No me salva nada Es que están todas las cartas aquí, tío No, no, no No puedo pegar Si está muerto este con el veneno Y aquí tengo un goda No voy a tirarlo Pues mira Había venido a tirar goda Si le llego a meter el goda Podría haber ganado casi Tiene 4 Al tratar me lo mata con las pelotitas Me voy a meter 2 pelotas Un arco Y un bocado El tratar está muerto El tratar está muerto Y luego me voy a matar delante fácil O sea, el de atrás no puedo protegerlo Tengo esto Si tiro esto Me lo mata igualmente Se moría Le podría poner 100 de defensa Pero 100 de defensa moría Yo prefiero jugármela A que no le toque ahora Cartas de daño Y tenga la puta boca esa de mierda A doble Y a mamá Y así tiro 4 cartas Aquí ahora Era lo único que podía hacer Nada, tenía que haberle metido goda Si le llego a meter goda No me hubiera pegado De atrás luego Entonces yo hubiera podido Pegarle con los dos Es que igualmente no Porque es más tocado Las cartas de atrás Entonces Estaba sin cartas Necesitaba cartas Da igual como lo hubiera hecho Da igual como lo hubiera hecho Estoy pensando No, pero es que da igual Porque no tenía No tenía daño suficiente Por matarlo Aunque pegara todas las cartas Ah, que putada, tío Mira el bicho este Con la cola esa Bueno, pues Quería quitar la cola Porque era muy probable Que él pasara turno, tío Aunque tuviera goda Pero no la he quitado Porque no tenía La verdad No creo que tal Ahora él tiene miedo A pegar con este Es lo bueno Ahora lo tiene miedo Bien Tiene miedo Very nice Tiene 5 energía Va a tener 7 Mira, va súper bien la partida Va súper bien la partida Aunque no me haya tocado los cabezazos Con cabezazos lo hubiera matado Pero bueno Vale Ha tirado O sea, tenía 7 Ha tirado 4 o 5 Ha tirado 4 realmente 4 4 Le quito 1 Son 3 3 Dios Tiene 6 igualmente Tiene 6 igualmente No, me defiendo a fullete Con este Que no me haga mucho Tira el in Por si mete un critiquín ¿Sabes? Hijo de puta, tío Tira in Y mete crítico, tío Hay que joderse ¿Cómo coño Voy a tener tanta suerte, loco? Con 3 cartas de puta mierda Que ha tirado el Desgraciado Que puto asco, loco Tira un cotaro Cola Y ref Oh, doble cotaro Ok Este va A fullete Vale Y empieza la fiesta A ver eso A ver eso Coletazo Y el macho lo mismo Amigo Él tiene el refle de distancia, tío Eso me quita más Que puto guarro Eres un guarrote Amigo Es un guarrote Pilas, José Pilas Ya cada vez que escucho Pilas Me acuerdo de Missy Es imposible no curarse Vale Se gasta el refle Ahora solo le va a tocar un refle Y GG Vamos Dame crítico, hijo de puta No tienes cojones Ah, no le gane de coña Vamos No le gane ni de coña Él a mí tampoco, pero Tenía mucha más energía que yo, chicos Tenía mucha más energía que yo ¿Qué quieres que haga? No crítico, Bosa Bien Vamos Pilas 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Es la! hijo puta me ha empalmado tontamente joder qué putada hola jose que hay muy buenas el dax qué tal cómo estás qué calor tengo chicos qué puto calor tengo de verdad y todavía no puedo abrir la ventana tío todavía es de día todavía de día bueno lo intentamos si se quedó un intento por un momento tuvo fe venga vamos a ver clic vamos el clic mientras a ver dónde coño pues voy a dejar clic jose da igual que use anti snippet tú mismo dice que axi tiene todas las cartas es verdad es verdad y no sólo digo eso sino que también digo lo que voy a hacer en verdad soy un poco tonto qué voy a decir pero qué chicos me sale solo en ver a josé en el streamer antes de trabajar qué buena se va qué bueno espero que te sea el ever curro a ver dónde está aquí aquí está aquí lo voy a dejar puesto para luego otro veneno tío tranquilo no grites tanto hijo puta me voy a probar una cosa nueva y una cosa no esto está la polla de jugada contra veneno tío esto está la puta polla jugada contra veneno no crítico por favor bueno me mata entero tío otra de todas las cartas perdidas tío otra de todas las putas cartas perdidas y que parece que sabe dónde tengo las cartas loco parece que sabe dónde tengo las putas cartas loco es impresionante es impresionante es puto impresionante tío todas aquí tío todas todas Ok, voy a intentar Matar a la planta Aunque me envenene Bueno, me enveneno, loco Pues esa perra está muerta Lo he calculado para que no se... Ni siquiera me deslaba Me hacen falta cartas ahora Pásate uno, perra Si me gusta Soplito Caballazo Bocadito Nada, perdí Perdí igualmente Perdí igualmente ¿Qué pasa Luis? ¿Cómo estás? Alegra verte por aquí Aquí he aprendido un poco de jaceles ¡Qué grande eres! ¡Vamos Cristiquito! Bueno, pues nada Es que no tengo cartas, chicos No tengo cartas Da igual lo que hagan Tengo cinco energías, tío Tengo cinco putas energías Y no tengo cartas Me ha matado de primera Al hijoputa de Refle Y tenía todas las cartas Refle Tenía todas las putas cartas Refle, tío Tenía todas las putas cartas Refle, tío Tenía todas las putas cartas Refle, tío Me tengo que cambiar el equipo No puedo estar jugando con tantos contras, tío Por muy bueno que sea Por muy bueno que sea Muy malo que sea Si juegas con contras Te vas a tomar a comer polla, tío Tengo muy poco porcentaje De poder ganar En el sentido de Axis contra Axis Lo único que gano Es cuando soy el mejor jugador Más que muchos de los que están ahí ahora mismo Si no, es que no puedo avanzar, tío Es imposible Si queréis vemos ahora la replay Para que veáis cuántos venenos Nos ha tocado ya, tío Creo que hemos jugado con más de 10 venenos Creo que hemos jugado con más de 10 venenos 10 venenos 3 o 4 CR7 Y los demás me echan Y 4 LUM Las únicas 4 partidas que pudimos haber ganado Son las de los 4 LUM Estamos muy en paz Bueno, no Y 2 Refle No toca también 3 Refle también Más o menos ¿Tienes doble María para jugar? No, no tengo doble María No tengo doble María Si no, no estaría usando ¿Cuántas LPM te da por win? El máximo Merci No sé cuánto es Pero me da el máximo Creo que son 12 Otro doble María Bueno, vamos a ver qué pasa Ahora me gustaría tirar cata con Bueno, da igual Se ha gastado 2 solo Tiene 5 No, 1, 2, 3 Se ha gastado 2 Tiene 5 Tiene 5 Tiene 5 Ok, con eso muere la planta 100% Y la colita va para su norma de recibir Tiene 5 De nuevo Fuera La planta pierde todas sus cartas Me tiene que matar de atrás Me tiene que matar de atrás Yo diría que este se tiene que gastar Alguna concha mínimo Una mínima Me pongo 80 defensas Para que no me maten de atrás Solo para Sé que viene un María que va para adentro Que se gaste las 5 enezca que tiene Bien Bien Se gasta el reflejo Bien Lo que estábamos esperando Se queda 0 Me tiene que matar El de adelante o el de atrás Pero Juan me va a matar Ok Se queda 0 Tiene que pasar 1 por cojones LOL Arda atrás Venga chiquitín Aguanta porfa 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 No está muerto Joder lo que quita la mierda el bicho ese tío Con 0 energía me ha quitado 300 de vida tío Con 2 de puta energía solo Con 2 de puta energía loco Me está viendo las cartas arriba Igualmente si me está viendo Pero Si está bien Nah Gigi Gigi Se acaba la partida José no vale Que llamé a María No María hoy no perros Hoy no tengo ganas María Está ahí Está con sus amigas Hoy María está con sus amigas Pues nada chicos Reza por un jamalajamalaja No queda otra No queda otra que reza por un jamalajamalaja Y se pone muchísima defensa Así que Yo creo que ni con jamalajamalaja A ver quizás si el escara le mete el crítico Pero yo creo que ni con eso Ok nos quedamos con 2 Sería buenísimo que metiera un crítiquito Si mete ya 2 críticos Dios Pero bueno Con 1 Con 1 hubiera bastado Con el escara Nah Gigi Ay que pena tío Putos mechas de mierda Si no son veneno Son mechas loco Yo voy a tener que buscarme Un María que vive para adentro Tío Para matar a esos putos bichos de mierda El de medio mío Este de aquí Tendría que tener María que vive para adentro Este tendría que tener María que vive para adentro Para que me dejara tranquilo El puto bicho de atrás tío Bueno bien Uno como yo Otro tontito como yo Con Loon Eso está bien Otro tontito como yo Con Loon Eso está bien ¿Por qué tarda tanto En tirar cartas? ¿Qué me estás esperando? Es que no tengo ganas No tengo ganas De poner el AI tío No sé por qué coño Duran tanto los perros estos Toma boca Toma boca A la fama ¿Qué pasó? ¿Turno de nuevo? ¿La pasa turno de nuevo? Espera ¿Tiene siete? ¿Ocho? ¿Tiene ocho? No, ocho no Tiene que tener siete Le sopla uno Siete ¿Verdad? No le voy a quitar mucho Pero bueno Sé que igualmente Me va a soplazar Buah Lo tiene que haber dejado Con Slash A ver me voy a pegar este Bueno tampoco me voy a quitar mucho Vale Se ha gastado cuatro Cinco No se ha gastado cuatro Se queda con cinco Ok Se ha gastado la defensa Como mucho le quedan Cien de defensa más Ciento diez No Ciento veinticuatro Pues la cola Critiquito Bien Critiquito Con mi orto Ñez Bocadito Es cara Venga Yo también quiero dar un critiquín Porfa ¿Plis? Vale Se queda sin cartita Eso es lo bueno Y se queda sin energía Si le ha tocado las cartas Con el delante Va a pegar Si le ha tocado con el de atrás Va a pasar tú Buenas María Buenas Rayín ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora cortame el vídeo en YouTube Y ponemos musiquita Voy a poner también Vamos que es fácil Cuando te están viendo Cuando no Por el que lo haya dicho Este muchacho Si está viendo Está esperando todo el rato Que tiene cartas Yo Todo el rato A ver Muchiquita YouTube ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay Dios Me ha tuneado Eso sí que no lo esperaba Loco Eso sí que no lo esperaba Que no lo mato Como no lo mato Me dan por culo Me pongo 184 defensa Viene con un marido Que viene adentro Me quita 106 Me quita una puta mierda Puta mierda Vamos, vamos, vamos Mátase hija puta Sin slam ni da Que si no he perdido la partida Vamos, vamos Se queda en slam He perdido No Vamos a hacer el puto Suena de más profundo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay Dios Me ha tuneado Eso sí que no lo esperaba Loco Vamos ahí Revlent Revientate tú solo Hijo puta Vamos Revientate tú solito Vamos Revientate tú solito No ha ganado O sea No ha ganado ni de coña Pero bueno Por lo menos Está guay Sabes que se ha reventado el sol Está guay Sabes que se ha reventado el sol José B. Clif solo Sí, lo he visto yo solito Mamar la perra Rey, pero te le dije La otra partida Si no quiere que te haga Snipping No streames D-Maz D-Zang Para mí es más importante Está aquí con la familia Que me vean o no Si me quieren quitar punto Haciendo trampa Que se los meta en el culo No tengo problema Pero si puedo evitar Que me hagan nippy Tapando las cartas Lo haré Bueno chicos Si damos un critiquito Ganamos 100% Jamala 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 Le damos con la colita Pum Le damos con la colita Pum Cabezazo Y no es necesario No es necesario El critiquín No es necesario Vamos Aguanta chiquitín Aguanta Cerramos el ojaldre Cerramos el ojaldre Está cerrado Está cerrado Está cerraísimo Está cerraísimo Está no critiquín Por favor Yeah baby Yeah Como ganamos las partidas Imposibles La mala que me parió Yo ya estaba distraído Viendo el clip O sea Las cosas Y bueno Al final Tranquilito Tranquilito Todo bien No te digo como hate Ni nada Es que veo Que todos los que Se quejan De eso Es mi opinión No si Obviamente Obviamente Las personas que streamean Si te miran Te dan por culo Tú eres el que está streameando Lo que puedes poner Si eso es Un delay De un minuto y poco Para que la gente No o sea Para que la gente Vea el directo Un poco más tarde Pero a mi no me gusta Hacerlo eso Porque a mi me gusta Que cuando Vosotros habláis Y yo hablo de la partida En el momento que hablo De la partida Me gusta que estemos Todos al mismo tiempo Que estemos instantáneos Haciendo el directo No que haya delay Por eso Ahora Si estoy jugándome El último día El top 1 Obviamente Voy a hacer delay De un minuto Eso es obvio Pero ahora mismo Me da igual O sea Ahora mismo Bueno Ok Si me quieren ver Que me vean Que le den por culo Pasamos turno Ok Su planta Se va a poner Parruca Su planta Se va a querer Poner Parruquita Conmigo Bienvenido Gizán Bienvenido amigo Tan 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 Su planta Se quiere poner Parruquita Conmigo Se quiere poner Parruquita Que Le metemos Le metemos La minga No le metemos La minga Métele la minga Métele la minga Pues ya está Si tú dices que se la meta Se la metemos Sin problema Hacele un pipapum Propupumpan Piparum Propupupero Le vamos a dar carta José Dale carta No le des carta Ahí Que hacemos Le damos No le damos Si dale carta No sé que haces No sé que haces Que no quiero dejar Que me mate el cabrón Toma por culo Mira Toma por culo A mamarla A mamarla Paz Paz Le meto con todo Le meto con todo Nada No me hace mucho No me hace mucho Perfecto Y venga Dame cartita Perro Dame cartita Soplito Ok Yo también le doy carta No pasa nada Cabezazo Le meto la bolita Se queda a punto de caramelo 333 Escala 1 Pum Escala 2 Pum 69 de vida Que número más bonito Me quita una Me da una Y no se cura Porque no me salen los cojones Muy bien Nos hemos quedado a 0 Yo diría que él pasa turno Voy a cabezazo Ok No pasa turno El tío un cabezón Cierro el orto Ah Me mata Está perfectísimo Soplito Cabezazo Pum Me quito de en medio A esa perra Y cabezazo Ese hijo puta Cabezazo perro Pum 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 Él tiene que pasar turno Él tiene que pasar turno Por mis santos cojones Andarra perro Ay que no pasa turno Está todo puto loco Ah Mis cartitas No me las robes No me las robes Porfa La madre que te parió Yo quería esas cartas Eran mías Devuélveme la carta Que me la ha robado Que me la ha robado Que me la ha robado Bocadito Cabezazo Pum Ah Bullshit I'm bullshit I'm bullshit Lo siento por tu orto peludo amigo Lo siento por tu orto peludo Pero es un yi yi Pasas turno Y pam Pum 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 Bueno yo creo que voy a abrir La ventana Aunque sea de día Tío El sol se ha tenido que ir Ya por cojones Es que que calor Tengo tío No puede ser que me duche Antes de streamear Y después de streamear No puede ser tío Dos duchas al día No puede ser Que se me va a quitar El pH neutro De la piel Pum 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 Gracias. Gracias. A ver si te enfrentas a uno más. Que es que todavía no... Todavía nada. Venga, se gasta la cola. Vamos, la aplaudimos. Tenemos cinco cada uno. Me ha tocado todo ahí, tío. No. No, 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 no. Me cago en todo lo cagable, tío. O nada, a mamarla. Si hay que ir a cabezazo, se va a cabezazo. Si aquí hay que ir a cabezazo, se va a cabezazo. No hay más. A tu casa, amigo. Le dedico la colita, pum, cabezazo uno, pum. Zapatazo, pam. Le piso en la cabeza, pam. Y espérate que no termina contigo. Bocadito, aum, bocadito, aum, a dormir. A ver. Vamos, vamos, vamos. Conter a tu prima, levante. A mí no me haces conter. A mí no me haces conter, perro. A mí no me haces conter, perro. No sé cuántas lejes se habrá quedado. Yo creo que se ha gastado dos. Vamos a poner que tenga cinco. Vamos a poner que tenga cinco. Vale, se ha quedado con cero. O eso es un doble cuota ahí. Se ha quedado con una más dos. Son tres. Va a tener cinco de nuevo. Se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado, se ha enfadado. Se ha enfadado. Ha remontado la partida. Se ha enfadado, hijo puta. Se ha enfadado, hijo puta. No te enfades conmigo, hombre. No te enfades. Yo no tengo culpa. Yo no tengo culpa de verte roto ese orto peludo. Yo no tengo culpa alguna. Y pam, por rompo. Si tira huevo, me viola el pollo. Si no tira huevo, me dan por culo. Yo creo que tendría que haber pasado turno, ¿vale? Pero quiero probar cosas. Quiero probar cositas. ¿Vale? ¿Ok? Chupa, chupa. Ya se le ha gastado y no se va a curar. Perfecto. Eso es un Verlinax. Se ha quedado con tres. ¿Ok? Se ha quedado con tres. Y se ha gastado el huevo. Ya, ya. No es probable que tenga huevo. ¿Ok? Le dedico la colita. Nada. Rompo escudo. Fallo. Fallo. Con la cola. ¡Boom! Se ha quedado cero cartas. ¿Se ha quedado cero cartas? Gracias. Tony. No voy a dueño. No vais abacks. No seadors. No voy a cuidar. No voy a cuidar de la otra. No voy a cuidar de la otra. No voy a cuidar de la otra. Sinopherse. Si, no voy a cuidar de la omega será 3 Así es como se le gana a los counters, coño ¡A cabezazo! ¡A cabezazo por la vida, hombre! ¡A cabezazo! Hasta que no pierda no corto el puto vídeo de YouTube Me da igual a gastarme 60 energías en falta Me ha funcionado, ¿eh? Lo he hecho diferente y también ha funcionado Me quería quedar con el pollo He querido abusar del delante para quedarme con el pollo Y ha funcionado, vamos, niquelado Ya tengo dos estrategias para ganarles su escoputa Ya tengo dos estrategias para ganarles su escoputa Very nice, very nice Así no hago siempre lo mismo Así le engaño Así le engaño Ok Ok It's very nice A tomar por culo el bicho delante Vamos a darla, chicos Le piso la cabeza, cabezazo ¡Dame a cabezazo! Nada, cierro el orto No crítico, por favor No me seas hijo, perra Vale Vale Y los dos nos matamos Nos quedamos a cero Ok, pues empate Primer turno Empate Primer turno Empate Ahora él debería de pasar turno O tirarme cotaro con el sumo más de atrás Debería de pasar turno O tirarme cotaro con el sumo más de atrás Vamos a hacer una cosa A ver, sería No me da tiempo de pensar, coño Una, dos Perfecto Mirad Pues si me tiró la cotaro Me he puesto la defensa Para que no me quite mucha vida Y genero y genero Y ahora tiro todo lo que me toqué Con el chuner más adelante Y él se defiende Yo me defiendo Y se acabó Ging over Gigi Se acabó Ging over Gigi Se acabó Ging over Gigi Se acabó Ging over ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Venga! Nada, cierro el orto No me quita nada Bien Me quita la defensa Me da con la colita así suavecito Sin problema Es cara Fuera de la defensa Es coputa Cabeza a su uno ¡Pam! Le mete un bocadito en la oreja Genera una energía en tu puta cara Y... El genera una cierre el orto No critiquín Vamos, vamos Perfectísimo Le di con la cola A dormir, perro A dormir Ok ¿Esto cuánto tiene? 39 A ver 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 Me va a meter el cotaro Me va a meter el cotaro Nada, tengo pasado turno Que me mate A meter el cotaro Yo podría haber pegado Pero... Pero ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué le dé pega? ¿No? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Sé que va a tirar doble concha ¿Pa' qué voy a hacer el mongolo? Vamos a estar los dos tirando doble concha todo el rato Hasta el turno 10 Al turno 12 se acaba la partida Vamos a estar 6 turnos así Nah Que... 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 Que pereza, ¿no? Que puta pereza, tío Que puta pereza Vamos a estar... Vamos a estar 6 turnos así Lo vais a ver Lo vais a ver A cabezazo 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 ¿Tú has tirado una? Pues yo tiro ninguna Porque estoy todo loco, chaval Estoy todo puto loco, amigo A cabezazo A cabezazo A cabezazo A cabezazo A cabezazo Y ahora te saco un poco de vida Te saco un poco de vida Te saco un poco Un poco, un poco Un poco de vida Perfectísimo Cabezazo uno Cabezazo dos Te quito la defensa Te bajo las branitas Bien Bien bajadas ¡Bam! ¡Toma! Y topa dentro Y se revienta ¡Bum! Very nice Very nice Very nice Very nice Very nice Very nice Pega primero Pega primero El pega primero El pega, el pega, 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 pega primero ¡Ay, yay, yay, yay! Chiquitín, achiquitín, achiquitín Que vas pa'l suelo Que suelo asíito El suelo El suelo Suelo asíito Suelo asíito Ok, viene con todo Pum, se revienta Se revienta Me quedo en Slap Hay que me mata, no me joda Me cago en la puta madre Que por 20 de vida no me quedan en Slap Pues no ponerme el cabello La madre que me parió No se lo cree ni él Que cada de gilipollos se me ha quedado La madre que me parió Yo no sé para que estaba tan contento No, ya la venenito va a terminar Va a terminar la racha, ¿sabes? Ahora venenito Bueno, voy a estar Vaya tela, chicos Vaya tela Joder, coño Joder, coño Había que calcular mal, tío He calculado 20 de vida en menos, tío Eso me pasa por no coger la puta calculadora En fin En fin Vale, me hace María que vive para dentro O tira solo con planta O tira solo con planta María que vive para dentro Ok No va, me temenito para este Venenito para el otro Ok Esto está ya más que 10 Esto está ya más que 10 Se ha gastado 2 3 Se ha gastado 3 solo Se ha gastado 3 Tiene 4 Tiene 4 Tiene 4 Tiene 4 Yo voy a generar fullete Y la siguiente voy a fullete con todo Vale Se quita una Tiene 3 Tiene 5 Tengo Tiene 5 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 Tiene que pasar turno Buah Joder puta madre Joder puta madre amigo Zapatazo 1 Cabeçazo 1 Estoy probando cosas nuevas Tengo que intentar buscar la forma de ganar Estoy con puta de alguna forma Yo sé que aquí me he gastado dos energías extras Por si se tiraba un punk Porque esto tiene que ir 100% para bicho ya Pulseo Pulseo total Tiene que ir para el bicho ese ya del tirón Vale, me tiene que matar el de atrás con el Sunarmais Me tiene que matar el de atrás con el Sunarmais La pregunta es, ¿me lo mata? A ver, si me tiras la carta de cero A ver, son... Las pelotas sí Quizás no me lo mata Me la voy a juzgar que no me lo mata Nada, sí me lo mata No calcula que tenía una más Tiene que haber pasado tú uno con eso Vale, no da igual No, no da igual, le he perdido, pero... Podría haber tenido dos energías más Y ahora ahí pulsea muerte, claro Sí Nada, perdí Ataca al delante He hecho eso porque Igualmente o que me gastara la energía Con el de atrás Uy, he hecho el mongolo Con el de atrás no tenía O sea, tenía las cartas con el de atrás Ya no me quedaban cartas La única que me quedaban era esta que me acaban de tocar Qué asco de mecha ese, tío Le estoy cogiendo un puto asco Al final me compro un mecha de eso Tú verás Y ahora me enfado Y me hago un doble maría que viva adentro Al final me quiero un doble maría que viva adentro Como los viejos tiempos Cuando creamos la puta estructura esa de miedo Con los putos moneditos Al final me enfado y hago un doble maría que viva adentro Yo no quiero Me están obligando Me están obligando, chicos Yo la verdad que no quiero Pero Como se siguen poniendo tontos No me voy a poder negar No me voy a poder negar Sabía que me voy a tirar la zanahoria, tío Tiene que ver tirada la cola Tiene que ver tirada la cola Sí, mi mecha era súper rápido Mi mecha tenía cuarenta y... No, cincuenta y cuatro, creo De velocidad La única pega que le faltaría un arco o algo así Vale, se ha quedado a cero A tomar por culo esa planta Él me tira el globo Pero con cuatro cartas me lo mato Así que una la fallo No pasa nada Está complicado Está complicado Está complicado He supuesto que no quería tirar huevos todavía Bien, aguanto con un campeón Yo perdí Como lo haga, como lo haga, perdí Debo como lo haga Debo como lo haga, perdí Porque si me gastaba las cartas con el de atrás Había perdido cien por cien ¿Me entendéis? Si me gasto las cartas con el subnormal a este Si el otro se me muere Y se me quita las cartas Y con este me gasto las cartas Me quedaba cero Entonces va a estar jugando Con las cartas que me tocaran Eso era una cagada muy grande Esa era una puta cagada muy grande Tiene que sacrificar pollo ahora Wow Wow He perdido O sea, da igual lo que haga Porque el pollo se ha gastado los picotazos Y es más probable que esté mirando Lo que está esperando es que yo tire las cartas Cuando yo tire las cartas Él actúa luego Hay muchos que hacen eso A ver qué coño está esperando Buenas Vine a ver críticos locos Pues está en tu sitio adecuado amigo Está en tu sitio adecuado Vamos Este es el sitio de los critiquines locos Gracias por ver el video Gracias por ver el video He hecho intentándolo como un campeón A mi puta casa Me ha salido fatal la partida Tiene que haber Tiene que haber acusado con el delante He dejado que me mate He dejado que me mate Este es como un subnormal No tenía que haber hecho eso Eso me ha costado la partida No vuelvas a pasar Porque es que he perdido las cartas Con este He perdido las cartas con este Y con este me he quedado sin cara Entonces Ha sido una cagada grande No puedo jugar No puedo jugar Puto pollo de mierda Yo no alcancé a votar Oh Ya solo me faltan 13k Para canjear una partida Hostia He perdido Vamos a cortar el video de Youtube Y ponemos uno chiquito Amigo, amigo de Youtube A verme ¿ lives? ¿A tienes ¿A ti se cambia? ¿A ti se cambia? ¿A ti se cambia? ¡Has beh해도